¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Ah! ¡Pederaré a que uno de estos se acerque hacia mí! Aquí hay uno. Ya he matado a uno. ¡Ahora sí, uno de estos viene hacia mí! ¡Uy, es que se da la muerta! ¡Si se da una vuelta, lo mataré! ¡Bueno, ya lo he matado! ¡Puedo huir! ¡Bueno, los canmas! ¡Parece ser que tú también lo has matado a uno! ¡Tú también lo has matado a uno! ¡Uy, ya! ¡Un verdeno se está mirando! ¡Parece ser que ha sido mi imaginación! ¡Han desaparecido los impostores! ¡Bueno, voy a reportar este cadáver! ¡Estará muerto desde hace mucho! ¡Reportados! ¡Reportad! ¡Parece ser que ha sido mi imaginación! ¡Y yo voy a reportar este! ¡Reportad! 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 Bueno, aquí tenemos a los dos cuerpos reportados. Yo voto al rojo. Mejor dicho, yo voto a Cherry. Yo también voto a Cherry. ¡Yo voto a Cherry! A Cherry, al rojo. A Cherry, al rojo. Cherry no era el impostor. Quedan dos impostores. ¡Bueno, ya ha comenzado la partida! ¡Hora de matar! Bueno, ya ha comenzado la partida. Hora de matar. Voy a matar a este, que es el que me ha visto. ¡Ya lo maté! ¡Mataré a este! ¡Mataré a este! ¡Ah! ¡Ha encontrado tres cuerpos! ¡Hora de votar! ¡Hora de votar! Yo voto a Morado. Mejor dicho, Tortugas Ninja. ¡Sí, yo también voto a Tortugas Ninja! ¡Yo también voto a Tortugas Ninja! ¡Yo y yo! Tortugas Ninja no era el impostor. Quedan dos impostores. ¡Ya teníamos fácil acabar con todo, Palos! ¡Sí, es verdad! Acabemos con el amarillo de delante. ¡Es su muerte amarillo! ¿Por qué? ¡Voy a votar ahora mismo! ¡Votaré! ¿En lo pulso? ¡No te atreverás! ¡No te atreverás! ¡Te apedazamos con esta llave inglesa! ¡Lo hemos matado! ¡Sí, es verdad! ¡Un calaver! ¡Votar! 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 ¿Qué ha sido? Yo voto por Rosas y Camellias. Yo también voto por Rosas y Camellias. ¡Y yo! Rosas y Camellias no eran impostor. Quedan dos impostores entre nosotros. ¡Ostras! ¡Ya solté a uno! ¡Lo tenemos fácil! ¡Ya no podemos votar! ¡No! ¡Se acerca y ahora le matamos! ¡Victoria para los impostores!